Ya que se callen, ya que se callen, ya que se callen El tequila Ya no tengo tequila Que cállense por favor Lárguense de aquí Nos debo matar Nos debo matar, debo matarme Ya quiero que se acabe este infierno Ya quiero que se acabe este infierno No es que ya lo tengo, tequila Ya estoy harta Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más Y en esta ocasión quiero que te sitúes en este contexto Imagínate, una mujer con 10 hijos Tiene problemas de alcohol Sabe que es un amante Sabe que es la casa chica por así decirlo Porque su amante francés, su esposo francés tiene una familia mejor allá en las Europas Ella ya está cansada, ella ya está harta de la vida y quiere suicidarse Eso implica que tiene que dejar muchas bocas en esta tierra mortal Para que tengan más carencias, más desgracias, más calamidades Entonces ella decide tomar las riendas del asunto y también matar a sus 10 hijos Ese es su objetivo, ese es su propósito O consigue dinero, o consigue un buen esposo, o mata a toda la familia Imagínense de lo que estoy hablando La giganta de Patricia Lauren Kulik Editado por Tusquets Nos trae esa deformidad Nos trae esa transformación del ilirio De que la madre es todo amor De que la maternidad es un elogio que te da la vida Pues Patricia te dice todo lo contrario Una madre también puede ser la credora del infierno Una mujer con 10 hijos puede tener el objetivo más viles y crueles Dejar a sus niños con hambre Matar a su progenia, matar a su sangre Patricia Lauren Kulik demuestra que las madres también sufren Que las madres también sienten que no son unos robots Y en un momento se vuelve una desesperación Que no encuentran salida y cometen grandes errores y grandes crímenes La giganta de Patricia Lauren Kulik nos trae a una familia completamente destrozada Destruida, el nicho familiar por donde quiera que lo veas Tiene sus carencias, tiene sus dificultades Nos muestra a 10 hijos con características muy muy interesantes Una niña que se la pasa llorando todo el santo día Una niña que tiene que tomar las riendas de la familia y ayudar a sus hermanos pequeños El primogénito que tiene que salir porque ya está harto de esa casa Y quiere y quiere salir adelante Tenemos a un niño que es abusado sexualmente Pero que le encanta porque consigue regalos y dinero Que no le da su papá ni su mamá Me refiero a una historia con personajes reales Que puedes encontrar a la vuelta de la esquina Una realidad fragmentada que viven muchas familias mexicanas El alcohol, la prostitución, las carencias, la falta de comida, la falta de amor Esta novela te muestra creo perfectamente esa línea Esa delgadez de que pasa cuando en una familia no se tiene el elemento primordial El cariño y el amor Y aquí está íntegamente explicado por Patricia Lauren Kulik Para que leer esta novela por los temas que maneja Como ya había mencionado Pederastia, adicciones, falta de amor, falta de comprensión Familias disfuncionales Un padre y una madre que piensan en sí mismos antes que sus hijos Te trae justamente esa crítica social acerca de la pobreza, la carencia En donde muchas mujeres tienen que vender cosméticos Para poder sacar adelante a su familia, a su casa Pagar la renta y todas esas cosas Te muestra lo más creativo que he visto en una literatura para adultos Para una literatura para jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos Que es la visión de una niña contando todo lo que hace su madre Todo lo que hacen sus hermanos Y como esta niña trata de convencer a la mamá Que sea feliz, que sea alegre, que le eche ganas O sea, eso es lo que más te topa paredes Es lo que más te impacta en la novela Que escuches a una niña de 11 años diciéndole a su mamá Diciéndole a esa giganta Mamá sonríe, mamá no te preocupes Mamá todo va a salir bien porque tienes mi cariño, tienes mi amor Y lo único que recibes es quítate niña, me estás estorbando Es una historia que te va a dejar con un buen sabor de boca Te va a impactar por la narrativa, por los diálogos que tiene Y vas a odiar muchísimo a la villana de esta historia Que es la giganta Le puse 4 estrellas en Goodreads Un 9 de calificación ¿Por qué? Porque me dejó Patricia, Lauren, Cooley Con muchas dudas en mi corazón Con muchas angustias en mi alma Porque el final es muy abierto Es una de las novelas que han tenido los finales más abiertos Que he leído en existencia como lector Y yo quiero saber que le va a pasar a ciertos protagonistas A ciertos niños Y no me lo pone aquí Patricia Entonces yo estoy así de Espero haya una segunda parte Porque realmente yo quiero saber que le pasó a ciertos personajes Mi personaje favorito aquí Indiscutiblemente fue nuestra narradora Es Violeta Esta niña de 5 años que siempre trae un vestido rojo Ay Dios Es una novela que te conmueve bastante Felipe también es un gran protagonista Es un gran personaje Es uno de los personajes que se llevan las palmas en esta novela Neta Deben leerla Deben concluirla Van a encontrar valentía Van a encontrar tragedia Van a encontrar amor Van a encontrar desesperación Pero yo creo que La idea primordial es esa ¿Qué harían ustedes Si vivieran en un nicho familiar Sin cariño, sin amor y sin comprensión? ¿Qué harían ustedes? ¿Se volverían como la familia de la giganta? ¿Realmente pensarían que el suicidio es la única salvación? Deben descubrirlo en esta historia Y realmente la giganta va a cumplir su objetivo de matar a sus hijos Deben, deben leerlo para descubrirlo ¿Vale? Espero les haya gustado esta reseña Espero le den una oportunidad Y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer Hasta la próxima Y adiós